Estamos con Lolo en la variación de Santos Vegas, bueno un nuevo boliche, bueno a toda música, a toda fiesta, bueno Lolo ¿cómo estás vos tanto tiempo? Estoy muy contento porque los dueños son amigos, allí tenemos a Matías, parece al Mosca y es un boliche hecho por amigos, está bueno ¿no? porque respetan algo que no respetan la mayoría de los dueños de boliches que es el sonido. ¿Por qué no respetan el sonido? Porque no ponen plata para el sonido, o sea es como básico ¿no? el sonido, yo cuando fui a vivir a México y volví acá, realmente extrañaba el sonido de como sonaba, how it sounds ¿no? Si, si. O sea me encanta, pero me encanta también, soy argentino y nací acá y me encanta escuchar che boludo ¿cómo estás? y cuando escuchás la música en algún lugar está bueno que se escuche bien, que tenga definición de graves medios y agudos ¿no? Lolo ¿cómo analizás tu año profesional? Este año ya se va, 2017. Bueno, este año 2017 fue un año de siembra, de mucha siembra, de mucho trabajo, de instalar la banda un poco, de consolidar la banda, bueno mucho Julio Fernández, para acá, para allá y este realmente lo siento como un año de siembra impresionante y yo no estoy esperando de 2019, estoy esperando 2019. ¿Por qué es 2019? Tengo varios formatos para tocar, toco con banda, acabo de lanzar un remix el 20 de octubre y la verdad que estoy muy contento, tiene una repercusión muy importante en Spotify, ahora voy a lanzar Vuelta por el Universo en YouTube un video largo ¿no? como de seis minutos y pico, siete, voy a lanzarlo a Spotify, después hacerlo para todos los canales de televisión que necesitan como un tiempo tipo tres minutos y medio y después le van a lanzar a Spotify como en Radio Eddie, me parece que lo más importante es hacer ¿no? en esta época, ya no se trata de hacer un disco de veinte canciones y encerrarte cinco meses, hacer un disco, tres, dos semanas, importa hacer temas ¿no? eso es Back to basic ¿se acuerdan de la década de los 80? todo el mundo habla de la década de los 80 cuando las bandas sacaban ¿viste las bandas sacaban discos con todos temas buenos? como hablamos de Soda Stereo, como Michael Jackson, como Madone, Natalia Ford, ¿qué pasa a esas bandas que no hay ahora? Si hablamos de los 80 las bandas sacaban discos con cinco o tres, dos cortes buenos y después eran rellenos realmente. Eran todos temas buenos los que escuchábamos, de acuerdo. si, algunos si, algunos no, yo te hablaría más de la época del 60 ¿no? si. o sea vos pensás que los Beatles se separaban en el 67, sacaban lado A y lado B o sea si. John Lennon, Paul McCartney y John Lennon. Si. y es como un Back to basic sacar de nuevo singles, o sea para mi la idea es sacar singles, sacar un video y que rote, sacar un remix, me encantan los remix, ya que es un disco de remix ponente. si, me parece buenísimo ¿no? yo cantar con Nulli Shockey que tiene una interpretación distinta de mis temas. Por último para terminar ¿cuál es para vos la mejor banda de Argentina? en este momento. La mejor banda de Argentina todavía no salió, la estoy esperando, chicos ¿dónde están? y la última ¿cuál fue? Soda Stereo fue la última. La última fue, realmente fue Miranda. Miranda, Miranda. Tengo una opción profesional ¿para vos fue la última banda? ¿fue Miranda o no? No, la última banda, la última. Argentina sea internacional, última banda de Argentina que vengo un salto importante. Como fue Los Agoranadas, Virus Sol a Stereo, Batón hispanoico. ¿Babasónico? ¿Babasónico dijiste? ¿Más al alcance? A mí me gusta más, me emociona. Chico muchísimas gracias. Último, internacional, lo mejor internacional de obra. Yo te digo, Liam Gallagher, disco de rock, Beck, disco de pop. Pará, 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 un bootleg serie de Bo Dillon, 79, 81. Ah, mirá ahí sacó uno. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso no lo escuché, este hombre tiene mucha data. Ah, pará, ¿vieron a Coldplay tocar un tema de Soda Stereo? ¿qué les parece? Es el comienzo de, ahora todos los grupos van a empezar a hacer versiones. No sé, Coldplay es como juego frío. Están tocando ahora. Sí, el nombre, sí, que toquen. Que lo toquen allá, que lo toquen allá loco de música ligera. Claro, no les gustó, no les gustó. Que vuelva la Marina. No la escuché, no, no. Que vuelva la Marina. Coldplay es como un juego frío. El nombre de una banda dice mucho, ¿no? Mirá esto, tengo la gran Marina y la soledad. Vamos Argentina. Chicos, muchísimas gracias a todo el éxito. Vamos a ganar. Que vuelva el espíritu en el 86. Eso, eso. Que vuelva el 86. Ganen mundiales chicos, dale. Gracias. ¿Algún mensaje para Messi? Messi menos. Hacé el messenger Messi. Ahí está. Gracias. Saludos a Canal 9 Salta y Falando de la Show. Saludos a Canal 9 y a Falando de la Show. Muchas gracias. Besito.